Bueno, pues vamos a dar una vuelta por aquí, por el lado del monasterio. Y este es el convento de San Francisco. Vamos a ver la placita y todo eso, es que lo hemos visto en Pueblo. Y ahora bajamos hacia aquí. Hay una estatua aquí a la izquierda, creo, he visto. Ahí está. Una estatua. Y aquí abajo, a ver qué hay, pues una especie de estanque con monedas, como no podía ser de otra forma. Vamos a pasar también por un pórtico que hay ahí abajo. Unas cuerditas, por cierto, aquí. Aquí hay una especie de lavadero. Y esta vez es la típica ruta, punto de la ruta motera, porque aquí acaban de bajar unos moteros ahí. Ahora les vamos a ver. Bueno, pues aquí el reacholo este. Y aquí lo que os decía, las motos. Unas escaleras aquí arriba, es una de las rutas de senderismo que se puede hacer en bici o a caballo también. Bueno, pues aquí es una ruta. Vamos a ver aquí. Tiene hasta 16 kilómetros, por lo que veo. Sí, 16 kilómetros y hasta 1.200 metros de altitud. Esta es la zona de la tierra. Gracias por ver el video.